Os presento la nueva generación del Opel Grandland, el primer modelo de Opel desarrollado sobre la nueva plataforma STLA media del grupo Stellantis, destinada a los vehículos del segmento C y los del segmento D. Como veis, cambia completamente, es un coche mucho más grande y gracias a esta plataforma tendremos versiones eléctrica, híbrida enchufable y microhíbrida. Vamos a conocerlo porque yo aún no he podido verlo y con vosotros vamos a descubrirlo. ¿Recordáis el concept car Opel Experimental? Pues el Grandland está basado en este. Es otro formato distinto, incluso de segmento, pero incluye muchas características de diseño que se vieron por primera vez en el prototipo. En cuanto al exterior, ya lo veis, es un coche mucho más grande, se va hasta los 4,65 metros de largo y eso son 17 centímetros más que el anterior Opel Grandland. ¿Y qué se ha conseguido con esto? Pues obviamente mejorar la habitabilidad interior, sobre todo aquí en la segunda fila y también mejorar la capacidad del maletero. Como veis, tiene un aspecto mucho más premium, mucho más robusto, incluso tenemos llantas de mayor tamaño, tenemos un capó muy imponente, nuevos grupos ópticos delanteros y sobre todo, si veis aquí en el frontal, pues se puede ver esta nueva firma o lenguaje de diseño de Opel con el logo iluminado. Es el primer modelo de Opel con el logo iluminado. Los faros delanteros incorporan la tecnología Intelilux Pixel Matrix HD con más de 25.000 elementos en cada faro para la distribución de la luz. Gracias a ello es capaz de recortar objetos con mayor precisión que un sistema de iluminación Matrix estándar y mejora la visibilidad de la carretera sin molestar a otros conductores. Como en el frontal, aquí en la trasera también vemos un nuevo grupo óptico y, como veis, con el logotipo, o en este caso con las letras de Opel, también iluminadas. Una novedad que será muy vistosa, sobre todo de noche. Hablamos de un coche más grande que el anterior, con 17 centímetros extra de largo, casi 2 centímetros de alto y 6,4 de ancho. Y en términos de diseño, como ya hemos comentado, podrá montar llantas de hasta 20 pulgadas, carrocería bicolor para ofrecer un techo tipo flotante visualmente hablando, y un conjunto de líneas generales que refuerzan un aspecto más trabajado y más musculoso en comparación al anterior. Vamos con el interior. Ya veis muchísimas novedades. Un puesto de conducción muy tecnológico. Es la primera vez que me monto y la verdad es que es muy agradable. Tenemos bastante sensación de amplitud y, como veis, volviendo al tema digital, tenemos un cuadro de instrumentos bastante pequeño, muy reducido en altura, muy alargado y, obviamente, una gran pantalla central para el sistema de infoentretenimiento de muy fácil acceso a todas las funciones. Incluso tenemos algunos botones de acceso rápido que siempre se agradece. Y también la gente de Opel ha pensado en que era mejor dejar la climatización aquí fuera y no tener que pasar por la pantalla. En cuanto a la ergonomía, pues como veis, tenemos un volante de diseño, digamos, un poco raro porque está chatado por arriba y por abajo, pero no es completamente homogéneo. Aquí es más cortito, aquí es más largo, bueno, pero la verdad es que la ergonomía y la sensación de bienestar aquí es muy acusada. Tenemos unos asientos que realmente son súper cómodos, aprobados por AGR y la verdad es que me lo creo. Y por lo demás, tenemos materiales de buen tacto, se han usado bastantes materiales reciclados y la verdad es que no desentonan para nada. Tenemos un juego de colores muy sobrio, pero a la vez elegante. Y aquí, pues, una consola central donde tendremos para guardar muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos hueco, aquí tenemos los portavasos, aquí en medio, pues, tenemos otro cofre de muy buenas dimensiones para dejar más objetos. Aquí debajo también, o sea, son hasta 35 litros de espacio de almacenaje que, la verdad, son muchos litros. Lo cierto es que me ha gustado, me está gustando todo lo que veo, todo lo que toco está bien terminado. Este es un coche pre-serio, ya sabéis, así que cuando salga a la venda, pues, creo que es un coche que va a gustar, al menos aquí en las plazas delanteras. El diseño interior está enfocado para que el conductor esté centrado en lo esencial. La sensación de amplitud es generosa y el nivel de acabado me ha parecido bueno. El cuadro de instrumentos digitales de 10 pulgadas y la pantalla central panorámica de 16. Este sistema de infoentretenimiento cuenta con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. Y además, incluye funciones de chat GPT para hacernos la vida a bordo mucho más fácil. También puede montar un Head-Up Display con la información más relevante y así no tener que desviar ni un centímetro la vista de la carretera. Vamos ahora con la segunda fila y, como veis, el acceso a ella es súper fácil, muy cómodo. Vamos a ver. Lo primero de todo, destacar, ya sabéis, yo soy una persona bastante alta, un 86, hemos situado los asientos a mitad del recorrido y, como veis, el espacio para las piernas es increíble. Me sobra muchísimo espacio, incluso puedo poner los pies por debajo. Y eso que estoy en la versión 100% eléctrica y es raro que en un coche eléctrico pueda poner los pies por debajo, porque recordad, aquí está la batería. En cuanto a la altura, no es un problema, no me toca el pelo en el techo. La sensación de anchura también es bastante buena. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues mira, unos prácticos bolsillos aquí para dejar, por ejemplo, el teléfono móvil. Aquí también tenemos otro espacio para dejar una revista, algún papel. Y aquí, por el centro, pues tenemos las salidas del climatizador. Y, bueno, puertas terminadas, plástico duro aquí arriba, pero... Bueno, la sensación es muy buena. Los asientos también son bastante cómodos, no tanto como los delanteros. Obviamente, pero se va muy bien. Si nos vamos a la plaza central, lo primero que quiero ver es que, sí, obviamente, tenemos un reposabrazos con los dos portabebidas. Aquí podremos dejar incluso una tablet. Es bastante ancho esto de aquí. Y vamos a ver qué tal se va aquí en medio. Vale, obviamente, el asiento no es tan confortable como los dos laterales. Pero, como veis, puedo ir bastante bien. Y eso es porque aquí en medio no tenemos tono de transmisión. Es un suelo prácticamente plano. Puedo situar las piernas muy juntas y no molestar demasiado a mis acompañantes. Para viajes largos, obviamente, tres adultos de aquí van a ir un poco justos. Pero, para viajes cortos, la verdad es que se puede utilizar. Vamos ahora con el maletero. Y es que crece hasta los 550 litros. Y eso son 40 litros más que el anterior Grandland. Y, como veis, con unas formas muy cúbicas para poder aprovechar muy bien el espacio. Incluso tenemos un doble fondo. Aquí podremos dejar más objetos, separarlos. O incluso poder situar esta parte de aquí en el piso un poquito más abajo. Y ganar más espacio de carga. Los asientos traseros pueden abatirse en proporción 40-20-40 para mejorar las opciones de carga. Con una capacidad total que se va hasta los 1.641 litros con todos los respaldos plegados. Tres opciones mecánicas, todas ellas electrificadas, serán las que estarán disponibles con esta nueva generación del Grandland. Una 100% eléctrica con, al loro, hasta 700 kilómetros de autonomía. Híbrida enchufable con 85 kilómetros en modo 100% eléctrico. Y luego la microhíbrida con un motor de tres cilindros de gasolina con 136 caballos. El Grandland es el primer Opel que se beneficia de la plataforma nativa del grupo Stellantis STLA Media. Gracias a esta nueva arquitectura, puede contar con un nuevo paquete de baterías con hasta 98 kWh, el motor eléctrico de nueva generación y las características de ahorro de energía como la bomba de calor. Sin más datos revelados, el Grandland eléctrico podrá cargarse en una estación de carga rápida hasta el 80% en solo 26 minutos. Bueno, pues hasta aquí este primer vistazo al nuevo Opel Grandland. Y la verdad es que, ya lo habéis visto, cambia muchísimo. Un coche más grande, un coche más habitable, con muchas más opciones mecánicas. Un coche que llegará al mercado a finales de este año 2024. Y ahora nosotros ya os lo hemos contado, os hemos dicho qué nos ha parecido y queremos saber qué os ha parecido a vosotros. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues ya sabéis, os bajáis abajo en los comentarios, nos decís qué os parece el nuevo Opel Grandland y nosotros estaremos encantados de leeros, como siempre. Así que, tenéis trabajo. Gracias.